Ya no... Ya no hacíamos ¡Solante, chingada! ¡Ey, ey, ey! ¡No venimos a agredirlos! ¡Solante, chingada! ¡No venimos a agredirlos! ¡Vamos, vamos! ¡Está grabando, güey, apáganlo! ¡Están grabando, güey, apáganlo! ¡Vamos! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! Hola chicos, buenas tardes, pues estamos pidiendo aquí al señor que baje su auto de la banqueta y que se puse agresivo, que interesante, no estamos haciendo nada mal, nada mal decimos que baje su auto está totalmente sobre la banqueta, no le cuesta nada no sé, háblale a mis tíos ¿me puedes ayudar? ¿qué quieren hijos de la chingada? ¿qué tanto viene la chingada? aquí estamos, nada mal te pedimos que bajara su auto de la banqueta, fue lo único señora estoy bajando a mi familia ya me dijimos, oiga señor, por favor, baje su auto de la banqueta por eso lo voy a hacer, pero que tanto están jingando la madre eso es lo que deben de decir se lo dijimos están viendo que estamos bajando al niño ¿cómo ven? no, pues ya lo quitó ¿cómo ven al señor? agresivo, echándonos el coche ¿qué podíamos esperar? la historia de siempre señora, se pudieron haber parado abajo de la banqueta ¿cómo ven a la señora aquí? la historia de siempre agresivos la historia de siempre, agresivos no, pues ya lo quitó vámonos ¿no te pegó? ¿eh? ¿no te pegó? ¿hablaron a patrulla? nos esperamos, ¿no? ¿le ponemos estampa este? no, ya lo quitó, ya no hay nada que perseguir vámonos vámonos no, no pasa nada ¿vas a pegar? si, hijos de la chingada, que tanto quieren que viene la chingada madre si, llámale a la patrulla ya nos vamos, ya nos íbamos está quinta chingada a su madre ¿sí? ya llamaron a la policía ya lo quinta chingada por ahí, químen a su madre joven a esta gente ¿no está bien en la unidad? ¿no está chingada? ¿no está chingada? ¿no está chingada? ¿qué cayó la de abajo? ¿no está chingada? super agresiva la gente ya nos íbamos y salen más y más y más y más y más pero se lo pedimos se lo pedimos se lo pedimos de favor nada más no sé por qué se pone así por eso, pero para qué me están chingando a la madre ya nos íbamos ya vienen el montón, se sienten muy chingones ya nos íbamos no venimos a agredirlo no venimos a agredirlo solo a la chingada no venimos a agredirlo ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? no veníamos a grabar no veníamos a grabar ¿qué es? ¿qué pasa? no estábamos haciendoles nada joven así de agresiva se pone la gente y la policía ni sus luces y la policía ni sus luces ¿están grabando? sí, todos están vivos siguen aquí agrediendo pues bueno obviamente la policía no llega ¿verdad? así que pues hay que esperar hay que seguir vamos a seguir no vamos a cortar la transmisión por si hay más agresiones señores nos golpearon por un auto en banquete no le hicimos nada solamente le pedimos que bajara su auto de la banqueta imagínense a qué nivel de agresivos son estas personas seguimos aquí esperando a la patrulla esperemos que llegue el camino real ya está valioso puñetazos no quedan con palos pues es que en el 911 no no más estamos ahorita llamando pero pues no vamos a ver le pedimos al señor que bajara su auto de la banqueta ah ya y se puso agresivo nada más le dijimos que nos oiga señor baje los de la banqueta y salieron todos a pegarnos ¿cómo ve? no feo ¿no? no no ni siquiera le dijimos nada 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 pero bueno ¿qué podemos hacer? así es así son así son seguimos pegando a la patrulla a ver a ver qué pasa es que nuestros compañeros están allá no me acerco porque a mí ya me pegaron ya ya viene la patrulla ojalá tengo algún golpe aquí tengo algún golpe aquí a ver si tenemos que ver el que si no se ven no tengo acá bueno acá vemos cómo soltaron golpes se pusieron agresivos ¿dónde más se pegaron? no nada más en el cuello pero también tenían patadas pero bueno bueno ya llegó la unidad ya nos dieron el número de pueblo y todo vamos a ver cuánto tiempo tarda en reaccionar este esperemos que sea pronto porque sacaron palos empezaron a dar patadas puñetazos ¿se puede hacer son? sí no, no te acerques si no te lo van a tirar ese señor el de negro que me está señalando ese señor es el que se puso agresivo entonces ya está identificado y cualquier cosa vamos a ir sobre él porque él se puso agresivo y sigue nos vamos a mover un poquito porque pues nosotros venimos en son de paz ¿no? vean esto vean esto hey 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 así de oye Armando retíralos vámonos Armando retíralos vamos a cortar vamos a correr si por favor